Estrellitas y astros de luz, yo soy tu amiga, la güera de las estrellas, la psíquica de México, déjame contarte que lo más importante es la protección. Y muchas veces nos nos preocupamos de cómo aprender o cómo saber proteger a nuestros seres queridos, especialmente a nuestros hijos. Cómo protegerlos de vicios, de malas personas, de robos, de pérdidas, de accidentes, ese tipo de cosas, hasta de brujerías, así es. Así que Estrellita y astro de luz, pon mucha atención porque este ritual es muy fácil, además es muy económico y te va a ayudar a protegerte a ti, a tu familia y a tus hijos, así es, porque los mejores rituales los damos aquí, en el Heraldo de México, así que pon mucha atención porque además todo lo que yo hable de materiales, de rituales, los encuentras en nuestra tienda esotérica, la hechicería. Así que ahí te esperamos para que acudas y pidas tus esencias, tus lociones y todo lo necesario para protegerte a ti y a tus seres queridos. Lo que necesitas es un gran plato blanco, plato blanco, redondo, necesitas sal de grano, la de cocina, la sal marina, necesitas un baloncito de color blanco, necesitas cerillos de madera y necesitas incienso, de preferencia son tres varitas, cinco o siete de patchouli. ¿Por qué? Porque los números nones son los números mágicos, en números pares generalmente no se hace la magia. Lo que necesitas es poner tu plato y es muy importante, pon una foto que la puedes tomar desde tu celular, imprimir en papel bond y no pasa nada, pero necesitas una foto del material que tú quieras, de las personas que quieres proteger. Te puedes incluir a ti, a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos, pero especialmente a los hijos. Este ritual es maravilloso para esto y si no tienes las fotos puedes tener un papel de estraza y escribir los nombres de cada una de las personas que te interesa proteger incluyendo el tuyo. Después de eso pondrás el papel o la foto y vas a colocar precisamente encima el velón blanco que lo encenderás con cerillos de madera y crearás un círculo perfecto, abundante, aquí está abundante, con sal de grano, pero formando un círculo. Esto estará logrando que tú, tus seres queridos, tus hijos, tus familiares, hasta tu pareja, a las personas que hayas incluido en este ritual, estén protegidos. Después de que ya se vaya a acabar un poco la vela, la puedes retirar, la puedes poner aparte, ahí dejas tu plato con el círculo de sal, con la foto de tus seres queridos o los nombres y después este plato se guarda en un lugar seguro de tu casa, de tu balacena o de tu comedor, para que nadie lo mueva. Te aseguro que estarás protegido tú y tus seres queridos y recuerda que antes de guardar tu plato y que se apague la vela, habrás colocado tus varitas de incienso alrededor para que purifique todo, todo el lugar, toda la energía y te purifique a ti. Yo soy tu amiga la güera de las estrellas, la psíquica de México, con los mejores rituales aquí en el Heraldo de México. Síguenos en nuestra hechicería.